El mundo fue solo de los dos y para los dos Su hogar, unas nubes tendidas al sol En sus miradas amor, en sus respuestas sí Y para su dolor, un solo fin Él se fue, los cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar las flores del jardín Y le decía, ven, tenemos que vivir Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven Y ella gritó, no señoría, no ven Yo no estoy loca Estuve loca ayer, pero fue por amor En el hospital, en un banco al sol, se le puede ver Sonreír, consultando su viejo reloj Pensando en que ha de venir aquel que se marchó Y se llevó con él, su corazón No vendrá, él espera en sus nubes al sol En ese mundo de ayer tan solo fueran dos En ese mundo que triunfó el amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven Y ella gritó, no señoría, no ven Yo no estoy loca Estuve loca ayer, pero fue por amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven Y ella gritó, no señoría, no ven Yo no estoy loca Estuve loca ayer, pero fue por amor Pero fue por amor Pero fue por amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!